En temas partidistas, ayer se publicó en algunos medios, en algunas columnas políticas, la posibilidad de que el tercero en discordia en el PAN de Guanajuato, es decir, ni Gerardo Trujillo ni Vicente Esqueda, quienes son mencionados porque ninguno de ellos lo ha dicho abiertamente, tampoco Ricardo Torres Origel, quien sí ya se destapó, sean los que busquen la presidencia del Comité Directivo Estatal, sino que lo haga otro, un candidato de unidad. Bueno, se mencionó que ese podría ser el secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López. Ayer, aprovechando su presencia en un evento en Guanajuato, se le preguntó. Antonio Salvador García López se declaró panista e institucional. Aseguró que si el gobernador Miguel Márquez Márquez lo decide, podría llegar a la dirigencia estatal del partido. Y esto llamó la atención, porque el partido no es un órgano de gobierno. En el partido deberían decidir los panistas. Antonio Salvador García dijo que una vez que tenga la invitación, la decisión será reflexionada, esto en base a los proyectos personales que tiene. Como le digo, su nombre se ha manejado a recientemente, en esta semana apareció su nombre como un eventual candidato de unidad a dirigir el PAN. García López afirmó que en este momento, o sea, hasta ayer, su prioridad es la Secretaría de Gobierno, pero también reconoció que en política las situaciones cambian de un día para otro. Y cuando se le hizo esta pregunta expresa la posibilidad de llegar como candidato de unidad a buscar la dirigencia del PAN, el funcionario estatal respondió que habrá que esperar los tiempos y a que salga la convocatoria. Sin embargo, aseguró que si la invitación para suceder a Gerardo Trujillo llegara hoy, no se postularía por la presidencia del PAN estatal. Bueno, hoy dijo, eso dijo ayer, quizás mañana sí. Escuchamos al Secretario de Gobierno hablando de temas partidistas. Yo ahorita soy Secretario de Gobierno, estoy asumiendo en plenitud todas las responsabilidades como Secretario de Gobierno, hay que verlo, hay que platicarlo con mi gobernador, soy institucional, soy panista, sí, este, no sé, o sea, tengo esta gran responsabilidad y yo creo que hasta donde nos diga el gobernador, el gobernador fue el que nos invitó, sí, y si el gobernador el día de mañana nos dice que concluimos nuestra, ahora sí, labor, déjame la Secretaría de Gobierno, con gusto lo haremos, ¿no? ¿Los dirigentes del partido se han acercado a usted para ofrecerle al mismo gobernador que ha internado? ¿Nada? 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 ¿A usted le interesa?